Con la participación de autoridades de gobierno, guardaparques, centros educativos y comunidad, el Ministerio de Ambiente y Energía y el Sistema Nacional de Áreas de Conservación celebraron este 24 de agosto en el Cantón de Puerto Jiménez el Día de los Parques Nacionales. Este año la organización de esta importante celebración tuvo como anfitrión al Área de Conservación OSA. Aquí hubo una serie de actividades programadas que iniciaron el pasado 22 de agosto y que concluyeron este 24 de agosto. Entre ellas destacan las siguientes, el acto de inauguración, foros sobre investigaciones más relevantes de la biodiversidad marina de nuestras áreas de conservación, el tradicional convivio soicinac y el acto oficial de cierre. Costa Rica cuenta en la actualidad con el 25.5% de su territorio dentro del Sistema Nacional de Áreas de Conservación que no solo están limitadas a la investigación, sino que son un espacio social y de ingreso de turistas nacionales y extranjeros quienes viven la experiencia de conocer nuestro verdadero tesoro. El Sistema Nacional de Áreas de Conservación y el Ministerio de Ambiente y Energía se complace en celebrar el Día de los Parques Nacionales, el 24 de agosto. Es una fecha importante en donde queremos compartir con todos los costarricenses y con todos los visitantes de este país, así como también con la comunidad internacional, la importancia que Costa Rica le ha dado al manejo, protección y conservación de los recursos naturales, en este caso plasmado a través de las áreas silvestres protegidas. Costa Rica ha tenido un proceso bastante largo que en algunos casos podríamos decir que comienza allá por los años de 1888 con la declaración de algunas zonas inalienables, procesos que se dieron también en los años 40, 45 con la declaratoria de algunos parques nacionales, declaratoria de los volcanes en el año 55 y posteriormente y ya más recientemente en la década de los 70, donde se estructura formalmente una institución que comienza a darle cuido y manejo a los parques nacionales. Es un proceso de larga tradición. Costa Rica ha avanzado en la protección tanto del recurso terrestre como del recurso marino, ha avanzado en la protección de los recursos tanto en zonas altas como en zonas bajas, así que a lo largo y a lo ancho del país tenemos áreas protegidas. El director del SINAC dijo que el alto balón natural que se le reconoce a los parques nacionales en el mundo es el primer requisito para que sea declarado como tal, pero de igual manera no todo espacio puede optar a esta categoría, de modo que solo acceden aquellos que tienen una superficie amplia con espacios mínimos de intervención del hombre y su estado de conservación natural y ecológica sea sobresaliente. Gracias por ver el video.